La recursividad de las personas para pasar objetos que no están permitidos a los detenidos es cada vez más grande. Esta vez, las autoridades frustraron el intento de una menor de edad de pasar marihuana camuflada en un yogurt a uno de los detenidos en la estación de policía de Ocaña. Los miembros de policía del municipio decidieron hacer la inspección de los objetos que serían ingresados por la menor de 15 años y durante la revisión encontraron la marihuana. La menor se encuentra dentro de las instalaciones de la estación de policía y debe esperar cuál será el procedimiento que le corresponde por intentar pasar alucinógenos a un detenido.